Bienvenidísimos sean todos a esta gran batalla de Superman No se te ocurre hablando demasiado tantísimo que me abrime Pasemos a las manos tan deseando que te firme mi corazón y mi mente dicen que ya te despachurren La fuerza de los dioses sentirás lo que se siente cuando clave mi tridente entre los huecos de tus dientes Me llaman a Juan Manuel, el dios del agua es el que vale Pues piénsate dos veces como enfrentarte a los mares No, este grupo ha perdido el control, esta gran batalla comenzó Ahora Superman ya no comparte esa reflexión No, todo esto no se complicó, a pesar de la nueva invasión Este grupo ya no piensa igual, por eso se rompió Despierta un momento, ¿tú qué haces en este extremo? Viviendo fuera del agua, ¿qué pasará si te quemo? Me he movido hasta aquí para darte tu golpe de remo Vente con tu familia que estarán buscando al memo Campa a los muestros, únete con nuestro grupo Te quiero en nuestro equipo, entiéndeme si me preocupo Abrupo a los mejores por salvar el mundo Y tú estás obligándome a hacerte un daño profundo Anda, si es la mujer del látigo que brilla ¿Me quieres en tu equipo? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué maravilla! Dudo que pueda parar algún golpe con ese escudo No saben que soy el tipo más duro, más rudo Yo no quise atacarte, Superman te lo prometo Eres como un hermano, sabes que yo te respeto Solo te ataca mi traje que no se puede estar quieto Bajo acto de defensa para matar a un sujeto Vas a sufrir, ya te lo digo de forma segura No has sido tú, pues yo voy a golpear a tu armadura Pura, pura, oscura, púrate después y te desmonto Yo soy como tu hermano, pero sigues con los tontos Te voy a enseñar de lo que soy capaz Yo si me puedo defender con mi velocidad Yo siéntame lo que no escuches mi voz, te daré tu lección Superman Espera que te toque, que te voy a despeinar Vaya, lo que faltaba que entró otro canaria Venga, ¿quieres una foto? ¡Saya! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira y calla! Salimos oscuros en la pantalla Es lo que tiene porque casi siempre tu flash falla Reconozco que por dentro me he descojonado Cuando en pleno vuelo vi tu cara de asustado ¿Será que te has confiado? Pero no te has preguntado si con quién te has enfrentado ¡Rápido te has superado! ¡Ah, ah, 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 ah! He visto un terror sobre tus ojos reflejado Porque en tu velocidad nadie te había asustado Pues cuidado, que por esquivarme te has tropezado No, este grupo ha perdido el control Esta gran batalla comenzó Ahora Superman ya no es con parte de esa reflexión No, todo esto ahora se complicó A pesar de la nueva invasión Este grupo ya no piensa igual Por eso se rompió ¡Que ponga el pánico porque aquí llega Batman! Ya no tengas miedo a que no salte las alarmas Yo voy a enfrentarme, no tendrás difíciles mis sacrificios A ver si con esto te calmas Todo por tu culpa, ratón negro abandonado Ahora tú eres el que va a pagar todos mis enfados ¡Bicho raro! ¿Ahora quién es de la peli el malo? Viniste a ver mi, te fuiste como un trapo usado ¡Bien! ¡Ja, ja, ja, ja! Espero que os haya gustado muchísimo este rap, ángeles Y no hace falta que me pongas al ganador en los comentarios Porque ya se sabe quién ha sido ¡Ja, ja, ja! Eso sí, necesitamos que comentes y deslike este vídeo para que se posicione Por lo tanto, coméntame quién es tu favorito Es obligatorio usar el Diculer Y nos vemos pronto ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El Poder del Foto Mi número de defensas por fuera